El trasplante de órganos es un tema delicado ya que no contamos con los suficientes donantes para todas aquellas personas enfermas o agonizantes que requieran una acción inmediata. Las largas listas de espera en cualquier hospital son abrumantes y desmotivan a cualquier paciente que se vea obligado a notarse en ellas, sin embargo, gracias a un avance tecnológico esta situación puede llegar a cambiar. RT en español informó que una empresa de biotecnología recibió la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos para realizar el primer trasplante de piel de cerdo. El proyecto de la compañía Cenotherapeutics consiste en criar cerdos genéticamente modificados para permitir el trasplante de su piel en pacientes que padezcan problemas epidérmicos. La piel de estos animales genera unos azúcares que no son producidos por la piel humana, es por eso que el organismo de los cerdos fue alterado por la empresa estadounidense para que dejaran de fabricar dichas sustancias. Cenotherapeutics, establecida en Boston, ha colaborado con médicos del Hospital General de Massachusetts para realizar los primeros ensayos clínicos y comprobar la seguridad del procedimiento y la tolerancia de seis pacientes ante los injertos de la piel de los cerdos. La piel injertada será sometida a dos etapas más de prueba antes de ser aprobada para un uso clínico general. Paul Holzer, director ejecutivo de la compañía, señaló el increíble parecido entre el tejido humano y el del cerdo. Resultaría muy difícil diferenciar cuál es el alo injerto de un cadáver humano comparado con el injerto de piel de cerdo. Estos trasplantes no serían definitivos sino temporales, se utilizarían en casos urgentes como los tratamientos de quemaduras y luego serían sustituidos por injertos de piel humana. Con información de A Todo Momento, Quarcy RT en Español. Fotografía especial. Fotografía del texto. ¿Qué animal anímate a comentar? Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.